De la serie Comunidades Autónomas, Nazarroa, Bandera, Escudo de Armas, Lema, Navarra es un reino himno, a San Fermín venimos idiomas, Lingua en Navarro, Mapa, Capital, Pamplona, Irúña, Gentilicio, Naburro, Superficie, 33 campos de fútbol, La Hostia, Amiga de, El País Vasco, Enemiga de, El País Vasco, sobre todo de los Hipuxis, Maños, Riojanos, Madrileños, Sevillanos, Burgaleses, Franceses y otros Navarros. Población, Los Navarros. Fiesta Oficial. San Fermines. Navarra es esa comunidad floral donde el tiempo se detuvo allá por el siglo XVI. Qué bonita es y qué contrastes tiene, tanto en paisajes como en habitantes. Los Navarros se caracterizan por el elevado número de decibelios que emiten al hablar y por ser los más diferentes entre sí. Contenido. 1. Subespecias de Navarros. 2. Los contrastes de Navarra. 3 idiomas. 4. Cuidades principales. 5. Consejos para visitar Navarra. 6. Enlaces externos. Subespecias de Navarros. Montañés, vastos, independentistas, fornidos y más vascos que la cuajada. Su acento es puramente vasco cerrado, aunque frecuentemente hablan en una lengua incomprensible denominada euskera. Pamplones, subespecie más indefinida y variada, juerguistas y gente que cree vivir en la mejor ciudad del mundo. Su acento es el caracterizado como pamplones, cuyas expresiones poseen el término pillar, pillar la viabesa, pillarse un ciego, pillar algo pa' comer, pillar uno calimoxos, pillar entradas para los toros, utilizada únicamente del 6 al 14 de julio. Pamplonesa. Subespecie que reúne todas las características del pamplonesa aunque se caracteriza principalmente por su predisposición genética a acostarse con cualquiera menos contigo. Fonamedio, ni de aquí ni de allá, ni Monatáñez ni Rivero, muy de sus pueblos. Se caigan en todo, como te metas con su pueblo. Su acento es un ni de aquí ni de allá, nuevamente. Riveros, los más alegres y más aldeanos. Pijos de físico y vestimenta y muy vastos al hablar, al mantener una conversación con esta subespecie es recomendable guardar una distancia de seguridad para no quedarse sordo. Su acento está estrechamente vinculado al elevado volumen de su voz. Inmigrantes, piden todo el rato más y más gasolina. Van a dejar sin reservas en el mundo. Sus músicas se basan dale don dale y que sus zorras mujeres son unas gordas que si les metieran un palo por el culo, les contratarían las constructoras para hacer hoyos. Guardia civil, también llamados verdes, tixacurras, picolos, picoletos, maderos, la peña del moco, los amigos del arte, cimborrios caídos. Contrataron en el año 2000 a punto M, antes mitad donna, al grandioso jugador de banda llamado Maradona para poder hacer las redadas en los bars barra discotecas barra puticlubs barra marbella barra san mames y poder así el meterse kilos y kilos de droga por el culo. Son los enemigos de cualquier otro tipo de navarro. Contaminan las calles con sus todoterrenos, más que el metano que sacan las vacas por el culo. Policía foral conocidos como rojos, piperras, champiñones, los de gorri. Así como la guardia y policía ferol, son enemigos de todo tipo de navarro, y de cualquier visitante turista. Si entablas contacto visual con ellos durante más de 25 milisegundos, te obsequiarán con una receta en la que aparecerá un numerito. No te pienses que te ha tocado un premio, pues en menos de 20 horas tu entidad bancaria de confianza habrá donado la cifra estipulada en dicho papelito a este cuerpo de fuerzas de la ley. Siguiendo las leyes de Murphy, cuando piensas que nada puede ir peor, aparecen los foralíos y te das cuenta de cuán equivocado estabas. Los contrastes de Navarra. Navarra es el mundo en miniatura. En Navarra está la segunda selva más grande Europa, pero a su vez también hay un desierto. Hay valles verdes estrechos llenos de nacederos y llanuras interminables pobladas de huertas. El sentimiento político de los navarros también responde a estos contrastes. Los hay quienes se sienten navarros, vascos y navarros, españoles y navarros, navarros vascos y españoles, españoles y vascos, navarros y vascos, navarros y españoles, navarros y navarros, españoles, vascos. Todavía está por nacer el político que gusta a todos los navarros, puesto que es simplemente imposible. La fiesta son la cumbre en el año Navarro, junto con los San Fermines. Cada pueblo celebra sus fiestas como si fuera lo más grande del mundo, y los navarros suelen viajar de un pueblo a otros a fiestas. Si por algo es conocida Navarra es sin duda por los San Fermines, imán de guiris borrachos bebiendo más y más sangría. Dentro de los contrastes navarros se pueden encontrar desde los más independentistas de la izquierda aberts sale hasta los más derechones del Opus. No en vano muchos estudiantes van de toda España a la Universidad del Opus Dei de Pamplona, que forma parte del conglomerado opusiano presente en Navarra, uno de los mejores hospitales de España, aunque solo un 1% de los navarros puedan permitírselo. Idiomas. En Navarra, para no variar, también hay contrastes en cuanto a los idiomas. Se habla castellano y euskera, aunque también árabe, chino, rumano, africano. Algunos términos frecuentes en el hablar navarro. ¿Por qué? Se dice, pues, ¿qué tal? Se dice, ¿qué pasa pues? Pequeño se dice txiki. El sufijo hito se convierte en ico. El autobús urbano se dice viabesa. Tía buena se dice torda. Sidra se dice sagardo. Pedazo se dice peazo. Trozo se dice casco. Abrigo se dice txamarra. Menos mal se dice más vale. Delantal se dice mandarra. Se utiliza el pues al principio, el medio y el final de todas las frases. Cuidades principales. Pamplina, es su capital, aunque se respira pueblo por todas sus calles. Es una ciudad caracterizada como bonita, que es sinónimo de pecunia aunque no lo parezca. Una ciudad caracterizada por sus fiestos y su juerga, a la que le falta la playa. Aunque no hay documentos que lo testifiquen, la Conxa pertenece al ayuntamiento de Pamplona, por el principio de ocupación, puesto que en la Conxa hay un donostia rapor cada dos pamploneses, de los cuales uno se está mirando bañando en el mar. Tudela, segunda capital y capital de la ribera, territorio diferenciado del resto de Navarra aunque no lo figure legalmente. Tudela ronda los 30.000 habitantes pero sin embargo es considerada una ciudad grande donde las haya. Anzin, pueblico cerca de Estella, que no son de Estella, que son de Anzin. Muy de su pueblo, te mirarán de arriba abajo si no eres habitual en su aldea, gente meja y las fiestas de julio, el último fin de semana, tienen muy buen ambiente, y gente con ganas. Tienen un acento peculiar, de pueblo, expresiones aldeanas y acento pueblerino total. Son conocidos por los jamones Danzin, y por el río Ega en el que tienes diferentes sitios para disfrutarlo, unos mejores que otros. Lodosa, pueblo gobernado por gitanos, panguis y cazadores situado en la ribera del Ebro. Es un pueblo donde se puede disfrutar del conocido toro con soga ya por el mes de septiembre, el cual consiste en anudar una soga a los cuernos de un morlaco y dejarlo que se pasee por el pueblo hasta que se canse, todo ello amenizado con un fabuloso desfile de mallas de las mozas atraídas por el evento. Antiguamente podías cruzar el pueblo de bar en bar sin pisarlo, actualmente entra el río Tonto, la Gestapo, Policia, y los precios de los cubatas y consigues juntar 50 personas un sábado entre los 6 bares que quedan es todo un fiesto en excepción de días señalados como, San Gregorio, San Blas o cualquiera de las dos fiestas patronales. Sí, joe. Lodosa, donde los pimientos del piquillo. Tafaya, gran pueblo y ciudad con gran cantidad de vulgaros toca cojones que reciben hostias a menudo, conocido por su plaza de toros. La cual un toro salto a las gradas gritando tengo Red Bull para todos. Cascantum, ciudad romana, con olivas, y bodega y vino, y el aluvión, y fiesta, y el termolúdico, y rotonda. Coreia, es una ciudad, por mucho que se empeñen los villanos cirboneros en decir que es un pueblo, donde han crecido personajes de muy alta alcurnia tales como Felipe V, M. Indicador ordinal femenino Luisa de Saboya, el C. de Corellano, de Tercera, el Pruden, vecino querido donde los haya y próximo presidente de España, cuyas dotes matemáticas sobrepasan con creces a las de Albert Einstein, Antonio Catalán, el de los hostales AC, S.E., las cigüeñas del Rosario y un sin fin más. Esta ilustre ciudad cuenta con un entramado de infraestructuras de alta calidad, la variante, el poli, la estanquilla, la estanca, la carpa de fiestas, que le han permitido ser candidata a los Juegos Olímpicos 2048, obteniendo mayor puntuación que la candidatura de Madrid, mal que le pese a Gallardón. Según los últimos datos aportados por la NASA, CXIF y el Instituto de Estadística Nacional, Coreia es el pueblo más largo de la comunidad floral de Navarra y tiene las mejores fiestas del mundo. Consejos para visitar Navarra. Como dijo Toru B, si no quieres follar en tu puta vida, vete a vivir a Pamplona. Según estudios serios Navarra es la comunidad autónoma donde más tarde se pierde la virginidad de todo el estado español. Si te gustaría sentirte un personaje de la Edad Media, no dudes en ir a Navarra. Si paseas por las calles de sus pueblos pequeños y te miran mucho y mal. No te sientas culpable, es su forma de ser hospitalarios. La comida navarra es inigualable, ni en casa de tu abuela comerás tanto y tan bien. Tienen la mejor ternera de todo el mundo mundial, que es más que una comida, es una vida. Tienen al. Osasuna. Las fiesticas de sus pueblos son tremendas, sobre todo las de Falfes, que tiran las vacas por el monte. Enlaces externos. Navarra según Torbe. Autores, Epicuro Libre Azulejos, El Sevillano, Lunas 5, Progenitus, Aliscombros, Apropi, Paround. Frikipedia 2005-2016, Licencia GFDL 1.2.